Hola chicas, yo soy Raquel, Rachel más con menos en YouTube y en Instagram y hoy os traigo una receta para la potinería de jabonario son estos jabones de mango que han quedado súper chulos y si os animáis a hacer la receta seguro que os encanta estos jabones son de aceites y mantecas con sosa por lo que cuando trabajamos con sosa cáustica hay que utilizar una serie de medidas de precaución nos tenemos que poner mascarilla, gafas de protección y bueno, manga larga, pantalón largo y guantes para que si nos salta algo estar completamente protegidos porque si no pues podría dañar nuestra piel, nuestros ojos, nuestras vías respiratorias entonces bueno, tomando esas medidas y teniendo un poco de cuidado no es peligroso os explico un poco que pasa cuando hacemos este tipo de jabones bueno, cuando nosotros echamos el agua en la sosa y luego lo mezclamos con los aceites y lo batimos, se produce una reacción química que se llama saponificación que lo que hace es que reaccionan los aceites con la sosa dando lugar a jabón si nosotros seguimos unas cantidades, toda la sosa reacciona con todos los aceites y no queda ni sosa ni aceite, solo queda jabón esta reacción química se llama saponificación cuando se hacen jabones para la piel, se echa un sobrante de aceites que no reaccionen con la sosa para que el jabón tenga aceites y mantecas y sea más hidratante este sobrante se llama sobre engrasado y en los jabones para la piel hay que dejarlo se puede dejar más o menos, pero bueno, hay unas cantidades y por ejemplo, cuando se hace un jabón de limpieza, al contrario se tiene que dejar que sobre un poquitín de sosa, o bueno, es aconsejable dejar que sobre un poquitín de sosa para que el jabón tenga más poder de limpieza pero si lo utilizamos sobre la piel, pues sería un jabón que dañaría nuestra piel entonces bueno, eso es un poco lo que consiste en la reacción para hacer el jabón cuando hacemos este tipo de jabón no nos podemos inventar la receta porque es una reacción química entonces hay que usar unas cantidades, bien podemos seguir una receta o bien podemos calcular nosotros una receta la podemos calcular con una calculadora de saponificación o haciendo nosotros manualmente los cálculos entonces, bueno, simplemente os quería explicar eso antes de dejaros con el vídeo y ahora ya os dejo con los pasos para hacer este jabón para hacer este jabón necesitaremos aceite de oliva, aceite de coco, manteca de mango, agua destilada, sosa cáustica, pigmento naranja y aroma de mango para protegernos vamos a necesitar mascarilla, guantes, gafas de protección y ropa larga también vamos a necesitar un molde para jabón, una batidora, una báscula, un termómetro y un palillo largo pondremos un bol grande sobre una báscula y pesaremos 600 gramos de aceite de oliva también añadiremos 300 gramos de aceite de coco para ayudarnos a sacarlo de la botella lo podemos fundir previamente al baño maría también vamos a añadir 200 gramos de manteca de mango que podemos fundir previamente al baño maría para que nos sea más fácil pesarlo en otro recipiente vamos a pesar 148 gramos de sosa cáustica y en este caso el jabón tendrá un sobre engrasado de 10 cuando trabajemos con sosa utilizaremos utensilios de cristal o de plástico resistente al calor ya que el metal puede reaccionar con la sosa y en otro recipiente vamos a pesar 361 gramos de agua destilada calentaremos los aceites al baño maría y con un termómetro iremos midiendo que la temperatura no sobrepase los 40 grados centígrados para mezclar la sosa con el agua nos pondremos todas las medidas de precaución verteremos la sosa sobre el agua y removeremos tenemos que tener cuidado ya que esta mezcla va a alcanzar una temperatura muy elevada también es importante trabajar en un lugar bien ventilado porque los vapores que se desprenden podrían dañarnos las vías respiratorias esperaremos a que baje la temperatura de la sosa con el agua a 40 grados y controlaremos que los aceites estén también a 40 grados entonces será el momento de juntarlo y empezar a batir iremos batiendo con la batidora hasta que la mezcla tenga textura de nata líquida siempre utilizando las medidas de precaución como el jabón le queremos hacer de dos colores separaremos parte de la mezcla en un recipiente y la otra parte en otro recipiente a la mitad del jabón le añadiremos pigmento naranja y a la otra mitad no le añadiremos nada y continuaremos batiendo hasta que tenga textura de natillas añadiremos también 30 gramos de aroma de mango la mitad en cada recipiente y mezclaremos otro poco para que el aroma se integre en el jabón a continuación verteremos el jabón en el molde e iremos alternando una capa de cada color nos podemos ayudar de una espátula para irlo echando no nos quitaremos las medidas de precaución hasta que no terminemos de hacer el jabón ya que aunque gran parte de la sosa ya ha reaccionado todavía sigue quedando sosa y si nos salpicamos con la mezcla nos podemos lesionar la piel, los ojos cuando hayamos llenado el molde daremos unos golpecitos sobre la mesa para que no queden espacios en el jabón con un palillo largo haremos este dibujo en el jabón y cuando lo cortemos quedará un efecto marmolado para decorar la parte superior del jabón podemos añadir alguna flor o alguna planta seca yo utilicé caléndula pasadas 48 horas podemos desmoldar y cortar el jabón no conviene hacerlo antes porque el jabón puede estar todavía demasiado blando y tampoco conviene esperar mucho más porque el jabón se pondría demasiado duro y se nos puede romper al cortarlo para cortar el jabón yo utilizo este cortador de jabón pero si no tenéis podéis utilizar una tabla de cortar y un cuchillo grande para cortar el jabón hay que ponerle boca abajo con las flores o plantas secas hacia abajo porque si lo hacemos al revés quedarían las marcas de las flores en el corte aunque la mayor parte de la sosa ya ha reaccionado en este tiempo todavía sigue quedando sosa sin reaccionar en el jabón por lo que tenemos que esperar dos meses para que termine por completo la reacción de saponificación y el jabón no dañe nuestra piel pasados dos meses ya estarían listos para usar y este sería el resultado final de los jabones espero que os guste mucho y que os animéis a probar la receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!